Hola muchachos, el día de hoy aprenderemos de forma muy sencilla como pagar nuestra factura de inter primero iremos a la página de inter y vamos a ir al menú mi inter una vez posicionado en mi inter comenzamos el proceso de forma muy sencilla vamos a colocar nuestro correo electrónico y contraseña luego de colocar le damos a acceder y nos vamos luego al menú paga tu factura le damos a pagar y en pagar vamos a seleccionar el método de pago en este caso vamos a seleccionar pago con tarjeta de crédito y colocamos los datos de la tarjeta de crédito que nos menciona el sistema detenidamente, comenzando por el número de tarjeta y todos los datos que corresponden a la tarjeta le damos a pagar y listo, ya hemos pagado nuestro servicio de dinero y bueno muchachos hasta aquí este video fue muy cortito, espero les haya gustado y les he de utilidad si les gustó, bueno compartanlo, comentenlo no olviden suscribirse por favor y agradezco me de un bonito arriba ¡Gracias!